...presentar algo grande de la historia cubana, y nos referimos al padre de la patria, Cabrón Manuel de Céspedes. Pero queremos usar el amor hacia la libertad como esos patricios, como esos independentistas, cuando producen el grito de Yara, en su mente y en su corazón estaba el fundamento constitucional de esa guerra de independencia. Y sobre eso queremos traer a colación para compararlo con el desastre constitucional de estos 60 años de castrismo. Tengo, como ya les presenté, al politólogo Julio Schilling, una gran persona que domina la historia, gran amigo, bienvenido a este programa especial. Encantado, Alberto, y te felicito a ti y a la radio y a la televisión Martín por introducir este tema tan importante. Julio, este tema está en estos momentos en la actualidad cubana, o sea, hay un intento de ese régimen ilegítimo por revisar una constitución también ilegítima. Y entonces yo quería comenzar, además de que el tema es abundante en ángulos, pues comenzar, ¿cómo tú interpretas, tú que conoces nuestra historia, cómo tú interpretas ese celo constitucionalista de nuestros mambices que una vez producido el grito de Yara, ese grito heroico que hoy celebramos y honramos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, ¿cómo se preocuparon por la constitución de Weimar? Con mucho gusto. Quisiera, con tu permiso, para poner en perspectiva, yo creo que va a facilitar a través de este programa, que va a ser compacto, pero con mucha información, lo que es una constitución, en la explicación simple podemos decir que la constitución fundamenta las reglas entre los gobernados y los gobernantes. Ahora, hay dos campos de constituciones. Está la constitución que limita el poder político, que pone frenos y límites al gobierno. Hay otra constitución que establece los límites y los frenos a la sociedad. La segunda constitución, en efecto, racionaliza el poder, el abuso de poder. Esto es importante entender porque esos contrastes que vamos a establecer se pueden explicar por estos campos. Y hay una base filosófica que sustenta ambas visiones. La primera visión parte de la visión de los griegos y del cristianismo, donde ve que el humano tiene defectos. O sea, que el humano está lleno de imperfecciones, entonces si los gobernantes son humanos también, pues hay que poner límites. Límites de separación de poder, límites de frenos y contrapesos, porque ya de entrada supone que hay leyes naturales que son preeminentes. En cambio, el otro tipo de constitución, parte de la visión de Rousseau, que cree que el hombre es perfecto, que el problema es el entorno, que el problema es la cultura, que el problema es Dios, la propiedad, la familia. Entonces, aboga para destruir, para empezar de nuevo. Yo quiero añadir algo, y para completar esta introducción explicatoria, porque el tiempo vuela. Ahora, las constituciones generalmente tienen tres partes. La parte dogmática, que es la que expone los derechos humanos. La parte orgánica, que es la de las instituciones. Y hay una parte muy interesante que vamos a referirnos en este programa. Cuando caminemos un poco sobre la parte de toda, toda constitución tiene una parte que es para reformarla. Pero yo quería pensar, ¿cómo tú puedes diferenciar el celo de nuestro patricio con la constitución de 1976, que inclusive comenzaba con un bochorno, dando roas a la Unión Soviética? Mira, nuestro linaje patriótico, que viene desde la manigua del manifiesto del 10 de octubre, pues parte ya de entrada con ese primer prototipo que se establece de un poder judicial independiente. Habla de la separación de poderes. Habla de poner límites y frenos a los que van a gobernar. Establece la importancia de la igualdad ante la ley. O sea, en todo momento está estableciendo los instables de cómo se debe de pronunciar, defendiendo lo más importante. Le vamos a hacer una interrupción, porque ahí tenemos también la constitución de 1936, que está inspirada en la famosa declaración de Fidel Castro, dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada, que explica un poco esa constitución opresora. Pero vamos a pasar, vamos a escuchar este material. El soporte totalitario del régimen castrista tuvo su primera expresión pública en el mensaje inequívoco y opresor de Fidel Castro, cuando declaró en el Congreso de Intelectuales en 1960, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase era una copia de una frase de Benito Mussolini, el dictador italiano, cuando dijo, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Semejanzas entre dictadores. Después, todo el comportamiento represivo de seis décadas, concluye recientemente con el decreto 349 contra los artistas, una copia al carbón, pero con una redacción más estilizada de la sentencia de Fidel Castro. Dentro de la revolución, todo. Ahí tenemos, en cierto sentido, la explicación de la Constitución de 1976, que aunque copia, en su parte teórica, digamos, orgánica, parte de la Constitución de 40, sin embargo, establece ya el formulario que el dictador Fidel Castro expuso en el famoso Congreso de los Intelectuales cuando dijo, fuera de la revolución nada y dentro todo. Eso explica la opresión, la represión, la tortura cubana, cómo esa Constitución de 1976, obviamente, es un desastre. ¿Cómo tú analizas esa Constitución? Porque después quiero entrar en otra cosa. A ellos le llaman socialismo. Hay distintos tipos de socialismo. No vamos a hablar de ese socialismo marxista, estalinista, que impera en Cuba. Mira, la Constitución de 1966, que es una copia que hace el carbón de la Constitución soviética de 1936, la Constitución que Stalin buscó para codificar toda la represión, en efecto, es consistente con este segundo prototipo que establecí, que define los poderes que tiene esa minoría que está en el poder. Y, adverto, el hecho de que le da loas a la Unión Soviética. Mira, mi apreciación es muy sencilla, es consistente y es coherente con la realidad. Cada vez hay más documentos que sustentan de cómo la Unión Soviética, desde que el 26 de julio estaba en las montañas, en las guerrillas, estaba sustentando y facilitando que eran al poder, lo mantuvo y lo facilitó para poder implantar el comunismo en Cuba. Yo quería añadir algo, porque estamos en la dinámica. Cuando Osvaldo Payá reúne las firmas, porque la Constitución de 1936, la cubana, tenía también un articulado para reformarla. Osvaldo Payá, con el Movimiento Cristiano de Liberación, recoge la firma, viene el famoso Proyecto Varela, y cuando presenta la firma ante la Asamblea Nacional, Fidel Castro inventa uno de los barbarismos más despreciables de la historia cubana, cuando reúne la Asamblea Nacional y dictamina que el socialismo es irrevocable. O sea, que el socialismo es Dios. No hay forma de revisarlo ni de cambiarlo. Y eso explica, es que, mira, eso es otra demostración, de que ellos vieron y dijeron, ah, un pequeño espacio que podría empoderar a la ciudadanía. Esto hay que reconsiderarlo y plantearlo para precisamente evitar este inconveniente. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se actuó con la intención deliberada de cerrar un fallo, un fallo que tuvo ese documento dictatorial que le da poder a los pocos que están en el mando político. O sea, que la intención era oprimir, no dar libertad a él. Es que la Constitución en todo momento lo que está es estableciendo los alcances desde el poder político, no defender a los ciudadanos soberanos. O sea, son dos visiones completamente diferentes. ¿Qué diferencia de nuestros mambices? Que su gran preocupación en ese 78 fue la Constitución de Weimar, pero ese espíritu prosiguió después con Jimaboyú, con la Yaya, todas las constituciones que se discutieron en la manígua, traían el espíritu libertario. Correcto. Había una continuidad, y puedes referir cómo el poder judicial insiste en que mantenga su independencia. Está el principio de separación de poderes. Constantemente defendiendo el derecho individual, la libertad. Defendiendo y estableciendo cómo el domicilio es inviolable. O sea, determinados aspectos que solamente caben en documentos, en cartas magnas que protegen la libertad, y que reconoce que hay derechos inalienables, citándolo así por su nombre. O sea, derechos naturales, derechos preminentes. Sí, inclusive, Julio, hay un intento de catra magna de Constitución cuando el Pacto de San Juan, que fracasa la guerra de los 10 años, que Maceo cita una Constitución especial, que por cierto es una Constitución muy corta, que es la Constitución de Baraguá, donde se firma el pacto. Y Maceo ponía, muy interesante, cómo esos hombres que eran guerreros hasta la médula, se preocupó en esa Constitución, de muy pocos articulados, que toda discusión, que todo diálogo por la paz, tiene que conllevar la independencia y la libertad. ¡Qué hermoso! Y aprobado por los ciudadanos, o sea, la noción de la soberanía popular se reconocía en la práctica, no solo en un sentido abstracto. Y esa continuidad está presente en todas las constituciones en armas y en las constituciones ya de nuestra República, que con todas sus imperfecciones seguía el respeto por los derechos inalienables y los derechos a la propiedad, incluso mencionaste previamente, y esto es algo que el Castro Comunismo ha querido asociar, que la Constitución de 1940, pues, es el bebé y la de 76 es ya el producto final. No, no porque, mira, la socialdemocracia es muy diferente al socialismo. La socialdemocracia respeta el régimen democrático, respeta la libertad. Tengo que interrumpir porque el tiempo nos está pidiendo escuchar este material. Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el acto cubano. Todo tipo de expresión atlística que se da desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se elaboró el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener el futuro. ¿Aquí estamos viendo el decreto 349, que es una copia del carbón de lo que dijo Fidel Castro en el 60, dentro de la revolución todo fuera nada? Este decreto que es para reprimir a la creación artística, para que el artista tenga un amarre, un yugo prácticamente que le impida la creación. ¿Y qué opinas de este? Es un ejemplo más de la legalidad dictatorial que tenemos que entender, y por eso partiremos de ese segundo prototipo, el holocausto, la esclavitud, todo ocurrió con legalidad y hay que hacer la distinción de lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. Un gobierno por la ley, si la ley es inmoral y está siguiendo esa ley, pues entonces está siguiendo su legalidad y su carta magna, pero no deja de ser inmoral. Entonces, por eso es importante establecer la clara diferencia entre constituciones como la de nuestros mandices, que respetaron los derechos naturales de los ciudadanos y fue el propósito principal de redactar cartas magna. Y hay una cosa muy interesante en la constitución de 76, bueno, muy interesante desde el punto de vista negativo. Cada vez que mencionan la libertad y la mencionan, es en defensa del socialismo. No se permite la libertad si se pone en peligro el socialismo como si el socialismo lo fuese todo cuando en definitiva en el caso cubano lo que ha demostrado el socialismo es el fusilamiento, la tortura, la represión, el encarcelamiento, el maltrato, las damas de blanco. Ese es realmente el socialismo cubano. Es la racionalización de nuevo de la barbarie porque todo te dice que hay libertad excepto lo que viola los intereses del proyecto socialista-comunista. Entonces, ya con eso, pues, anula todo lo que posee esa libertad de culto, pero la libertad de culto va contra los intereses de la sociedad socialista, pues entonces no hay libertad de culto. De manera de que eso como constitución solamente sirve para legitimar el poder dictatorial. Por eso todo lo que se está haciendo en Cuba realmente ahora a través de toda esta, digamos, engañifa, es casi una obra de teatro, ¿no? Totalmente. Intentando discutir algo que además ya está aprobado. Ya está aprobado. O sea, ya está aprobado que el socialismo vale si, o sea, tú puedes hablar si no altera o daña el socialismo cuando el socialismo no es nada. O sea, no hay realmente una definición clara de lo que ellos quieren. Además, obviamente, lo que quieren es suprimir las libertades y esa es la historia cubana de los últimos 60 años. Exactamente. Y lo has descrito bien, esta obra teatral es necesaria para ver si se puede impactar la opinión pública en el exterior y en el interior mantener a los ciudadanos entretenidos con esperanza de que podrían venir determinadas modificaciones en el sector económico para ver si les produce mejoría. Pero el objetivo de todo esto hay que estar claro es precisamente alterar, cambiar la opinión pública en el exterior. Y además, a mí me llama la atención cuando ellos hablan de socialismo porque independientemente de que es todo una historia de ficción hay que decir que hay países socialistas democráticos como Israel, como Holanda y en esos países ni se persigue ni se tortura ni se engaña al pueblo. O sea, el pueblo tiene todos los derechos. El socialismo cubano obviamente es un socialismo estalinista, represivo, que tortura y que mata y hay que decirlo. Lo que pasa es que eso en sí son socialdemocracias. O sea, podemos mirar por ejemplo el contexto de Cuba Republicana a través de los 40 donde la socialdemocracia funcionó, estaba en el poder y en gran parte del mundo eso es lo que se movía porque la socialdemocracia da espacio. Si bien parte del marxismo rompió hace mucho tiempo con no solo la parte dogmática sino el irrespeto a determinados fundamentos liberales. Entonces, ahí está la gran diferencia. La socialdemocracia reconoce la frontera que respeta los derechos y la libertad fundamental. Y por eso yo lo menciono porque ellos hablan mucho del socialismo cubano. En Cuba lo que hay es una dictadura totalitaria tipo estalinista es lo que ha esperado durante estos 60 años y obviamente si ellos fuesen un poco sinceros con ellos mismos y viesen el ejemplo del padre de la patria que cuando dio el grito de Allara lo primero que pensó fue en la libertad. Pero es que Alberto el poder político para el castro comunismo ha sido para enriquecerse para abusar de él y para privilegiar a un pequeño grupo de familia. Hay otra cosa que yo quería señalar creo que tenemos un paquete final sobre el partido y es como ellos mismos como ellos mismos se delatan cuando dicen y lo acaban de decir que lo dijeron en la asamblea que toda esta discusión todo este intento de reformar la constitución siempre va a estar bajo las órdenes del partido es casi una cosa risible es casi una burla de ellos mismos con la letra de una constitución decente y libre es el antítesis de lo que es la democracia porque precisamente la democracia es el autogobierno de los ciudadanos en cambio aquí un grupúsculo de personas se le están expresamente delegados con la capacitación para regir los destinos de un país para guiar para tomar todas las decisiones entonces eso pues vemos claro claro la gran contradicción y el polo opuesto de lo que es una democracia dicho por ellos mismos o sea que en su propia legalidad lo están definiendo así además no puedo abrir una constitución libre si no hay división de poderes totalmente y la razón es muy sencilla para respetar siempre y recordar la libertad de la persona del individuo establecer pesos y contrapesos frenos y contrapesos mejor dicho que no existen en ningún sentido y nuestros próceres estuvieron claro constantemente Alberto en insistir repetidas veces la rama judicial independiente la rama judicial independiente porque sabían que ahí iba a ser el árbitro final de lo que era válido y lo que era inválido en Cuba el árbitro para todo para reprimir para robar y para hacer lo que no se debe hacer termina siendo el partido a pesar de que ellos han intentado en todas estas discusiones últimas de quitarle fuerza la palabra comunista pero el partido comunista sigue estando por encima de todo correcto eso es mira Díaz-Canel en una de las entrevistas que le hicieron estableció a la pregunta de la periodista de Colombia yo te interrumpo para escuchar el material final el partido comunista sigue por encima de la constitución Cuba no es un país soberano no hay división de poderes que interesante inclusive esto capaz vamos a escuchar cuando se discutió la constitución del uno que se discutió inclusive con la enmienda placa aprobaron los propios independentistas no fue nada impuesto los cubanos que eran todos venían de la manígua eran la mayoría la inmensa mayoría de los constitucionalistas del uno eran patricios eran mambices como ellos a pesar de la enmienda se preocuparon de la división de poderes se preocuparon de la libertad se preocuparon de que se respetara la dignidad de la persona humana que se respetara la minoría mira todos los fundamentos de nuestra patria son interclasistas son integracionalistas más del 60% del ejército de Manduí era de los cubanos afrodefendientes estamos hablando que contradice totalmente la noción de lucha de clase la noción de choque con la cual se ha fundamentado el comunismo cubano por eso es que cuando miramos este episodio de los últimos 60 años es realmente una aberración histórica y contradice todo nuestro pasado y el linaje del constitucionalismo que respeta los parámetros de un estado de derecho y eso lo vemos de nuevo en todos nuestros documentos particularmente las dos constituciones de la república donde la pluralidad se respetaba donde expresamente en 1940 prohíbe la muerte el castigo por razones políticas expresamente se protege la diversidad política hay una cosa interesante ya que tú mencionaste que hay que mencionarla la constitución del 40 es una de las constituciones donde participan todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana de una forma ejemplarizante ahí estaban los liberales los conservadores los católicos los protestantes los comunistas que eran parte del partido socialista popular trabajaron en conjunto y formaron lo que se llamó la constitución del 40 que obviamente se incumplió muy rápidamente pero es un documento para estudiar y que es un documento que puede servir en el futuro de la historia el principio del control de la constitucionalidad que es eso que rige si determinada ley va contrario a lo que es la constitución existe es un tribunal de último recorce en Cuba y en la constitución específica del 1940 está el tribunal de la constitucionalidad y el tribunal de cuentas para evitar y frenar los frenos o sea una entidad autónoma para hacer eso eso bajo el comunismo cubano no existe o sea la rama judicial es un títere del partido comunista y del poder político claro hay que confiar en Julio bueno y obviamente hay que seguir exigiendo que en Cuba rija una constitución que tenga división de poderes o que tenga su parte de los programas la parte dogmática de toda constitución es la parte más linda de la constitución es la parte además más humana es la que te plantea y solidifica la defensa de los derechos humanos la defensa de la libertad de la dignidad de la persona humana como decía el apóstol la primera ley de la república debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre entonces eso en las constituciones del 76 y en la que venga ahora pues no va a aparecer no puede aparecer aparece el famoso socialismo estaliniano que nada más que entienden ellos para mantenerse en el poder porque yo creo que ni siquiera ya ellos creen en esa en esa letra que es patética las constituciones cubanas que ellos han inventado son patéticas pero mira el lema que se repitió anteriormente que viene de Mussolini originalmente con cambio de palabra en efecto lo que está estableciendo eso es que todo que se conforma o sea es el centralismo democrático institucionalizado todo lo que se conforme a los intereses del despotismo político está aceptado todo lo que está fuera de ahí no se va a tolerar es una democracia y la legalidad es solamente para validar y darle licencia a la barbarie esa es la gran diferencia y nuestros próceres se preocuparon mucho de preservar y defender la libertad de expresión la libertad de culto etc que curioso te damos las gracias por tu participación lamentablemente el tiempo ha terminado amigos de Cuba y aquí tienen un esfuerzo más de Radio y TV Martí para entender el desastre cubano mi nombre es Alberto Muller y Julio Schilling el politólogo me ha acompañado en esta jornada gracias Televisión Martí el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Transmitiendo por Espasar UOE por Martinoticias punto com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Televisión Martí Televisión Martí Transmitiendo por